Hola, ¿cómo están? Otra vez amigo Eter. Ahora vamos a hablarles del sensor de temperatura de refrigerante, o ST, que no debemos confundir con el bulbo de temperatura que está ubicado aquí. Ese es precisamente el de color verde, que es el encargado de decirle al tablero la temperatura. Pero nosotros estamos con el sensor de temperatura del refrigerante. Muy bien, pues ya lo tenemos ubicado. Pero en sí, ¿qué es un sensor de temperatura de refrigerante? En sí, es un termistor. En sí, el sensor de temperatura trabaja con un sistema de coeficiente de temperatura negativo. Esto significa que la resistencia interna va a disminuir a medida que aumenta la temperatura. Y así la computadora evalúa los valores de tensión. Por eso las bajas temperaturas dan como resultado valores de tensión altos en el sensor, mientras que las temperaturas altas dan como resultado valores de tensión bajo. Claro que este grande error es uno de los funcionamientos más importantes en el motor, pero también le ayuda a la computadora a saber la temperatura y que ella varíe los pulsos de inyección para un trabajo eficiente en el motor. Pues bien, aquí nos vamos a apoyar a nuestro escáner, nuestro EN327 con nuestro adaptador 1416. Vamos a ponerlo. Vamos a abrir el switch nada más para confirmar que se energice el sensor. Vamos a cerrarlo y vamos para allá. Pues bien, nos vamos a apoyar tanto en un multímetro como en el escáner. Obviamente el escáner es importante porque podemos ver en el tablero de instrumentos la temperatura. Obviamente ahí nos está marcando una temperatura de 11 grados centígrados. Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a desconectar y automáticamente la computadora detecta un fallo y nos va a marcar menos 40 grados. Eso nos está indicando que tenemos un problema con el sensor de temperatura. Obviamente lo dejo aquí, todavía no lo conecto. Vamos a conectarlo. Y va a regresar la señal. Ahí sabemos que está funcionando perfecto el sensor. Pero vamos a hacer las mediciones. Empecemos. Bien, pues vamos a desconectar el arnés. Obviamente va a estar en 40 grados. Vamos a prender el multímetro. Lo vamos a poner en la escala de voltios a 20. Y procedemos a poner una sonda de un lado y luego del otro. Ahí ya tenemos la sonda. Si se dan cuenta, del lado derecho vamos a tener la corriente de 5 voltios. Señal de referencia. Que vendría siendo el cable como rosa o café claro. El otro es el negro que vendría siendo tierra. ¿Cómo sabemos que está funcionando? Pues obviamente tenemos el multímetro. Nos tiene que dar un aproximado de 5 voltios. 485 está perfecto. Vamos a quitar esta sonda. Y si lo ponemos en cualquier parte de chasis. Nos va a dar la misma lectura. Ahí nos falta un poquito. Pero es todo el recorrido que hace el cableado. Entonces sabemos que está bien. Y seguimos aquí en menos 40 grados. Bueno, ya que ubicamos cuál es la señal de referencia. Sabemos que esta va a ser la corriente que nos llega de la computadora de 5 voltios. Este va a ser negativo tierra. Para que haga el circuito y del funcionamiento el termistor. O sensor de temperatura del refrigerante. Pues bien, ahora vamos a medir la resistencia del lo que es el sensor. Ya sabemos que el lado izquierdo es corriente. Este es el, si se dan cuenta, aquí está el de corriente. Y el del derecho es la tierra. Entonces ya tenemos nuestras ondas conectadas. Y lo ponemos en escala de resistencia. Este es más o menos lo que nos tiene que dar a temperatura ambiente. Obviamente hay tablas de temperatura. Entonces puede variar. Pero esta es generalmente la lectura que nos va a dar. Aquí se debe poner en 20.000. Si lo ponemos en otra escala. Obviamente va a variar. Esta para mí viene siendo la más exacta. Porque si ya lo ponemos aquí. Ya marca uno. Y aquí nos marca uno también. Y lo que es continuidad. Esto es lo que nos está marcando. Pero para mí. Para medir estos sensores. Aquí está bien. 3.63. 3.64. En esta escala. De 20.000. Pues bien. Ya que vimos que está funcionando bien. Vamos a quitar nuestras ondas. Vamos a conectar. Nos está dando 11. Y vamos a arrancar el motor. Bien. Pues ya estamos aquí. Vamos a arrancarlo. Ahí nótese. Como está subiendo la temperatura. 13. 14. 15. Ahí está subiendo rápidamente. Obviamente porque el motor se está calentando. Pues vamos hacia allá. Pues bien. Para la siguiente prueba. Nos vamos a apoyar con nuestro multímetro. Vamos a ponerlo también ahora. En escala de voltios. Ahí está. La ponemos en 20. Y ya que teníamos ubicado. Nuestro. Nuestra corriente del sensor. Obviamente una punta va a ir a tierra. Es esta tierra. Es la sonda negra. Ahora vamos a poner la sonda roja. A ver. Dejame un poquito. El gorrito. Y vamos a ponerlo aquí. Vamos a introducir nuestro piercing. Y nos da. Está dando. Este voltaje. Como se darán cuenta. Mientras más se calienta. Más. Más está descendiendo. Más resistencia tiene. Y está descendiendo. El valor. A ver si ahí ya se ve mejor. Como se darán cuenta. Mientras más temperatura tenga. Más bajo va a ser el valor del sensor de temperatura del refrigerante. Más bajo va a ser el valor del refrigerante 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 37, conforme más se calienta y más baja es el valor. Vean, estamos a 66 grados y tenemos un voltaje de 1.66, porque conforme se va calentando, obviamente va descendiendo. Vamos a esperar hasta que llegue a los 95 grados, que es su tiempo de activación del ventilador. Bien, ahí ya estamos a los 94 grados. Vamos a darán cuenta. Y cuál es la resistencia que tenemos. Este es el voltaje que nos está dando el sensor de temperatura del refrigerante, unos 0.91 a 94 grados. Cuando cambie a 95 va a prender obviamente el ventilador. Ahí ya prendió. Llegó a 95 grados y 0.39 voltios. Ahora ya nada más es lo que tarde el motor en enfriarse para que vuelva a bajar la temperatura. Bien, es una disculpa. Este, tuve que moverme. Aquí nos está marcando que tenemos 2 kilómetros con la falla puesta. Que fue el recorrido que hice. Ahorita estamos ya a 95 grados otra vez. Y vamos a esperar a que baje. Obviamente el ventilador está prendido. Y vamos a esperar, como se darán cuenta, antes estaba en 89, ahorita ya subió a 90. Ahora va al revés. Ahora en lugar de ir bajando, al ir bajando la temperatura, aquí va aumentando. ¿Vieron? Esa es la prueba en caliente de nuestro sensor de temperatura del refrigerante. Esto obviamente es en los caros Nissan que tengan este sistema. No estoy haciendo corte para que ustedes vean a los cuantos se va a parar el ventilador. Ahí todavía sigue funcionando. A ver si se alcanza a ver. Vean como el voltaje ya llegó a los 96 y el otro está a 91. 97 y seguimos a 91. 98 y seguimos a 91. 99. Ahí estamos a 1 voltio. Y ya bajó a 90. Ahorita llevamos casi minuto y medio. En lo que está subiendo el voltaje. Y obviamente la computadora está tomando la lectura. Y nos está dando un 89 de temperatura. Ahí está. 1.03. Y ya está a punto de apagarse. Más bien ya se apagó. Ahí está. 88 grados. Y voltaje 1.04. Con esto ya tenemos la lectura de un sensor de temperatura de refrigerante en muy buen estado. Y pues con eso terminamos el video de cómo medir un sensor de temperatura de refrigerante. Ah, ya me iba. Perdón. Vamos a regresarnos. A ver, permítame. Vamos a regresarnos. Vamos a las fallas. Vamos a borrar las fallas. Vamos a leerlas. Como se ve en el momento se sigue enfriando. Ya está en 104. No ha subido mucho. Espero que nos lo marquen. Ah, no hay códigos de falla. Como quiera vamos a limpiar. Como ahorita yo creo que todo está conectado. No me están marcando códigos de falla. Ahora vamos para atrás. Vamos a aquí. Y otra vez. Vamos al tablero de instrumentos. Vean como ya está subiendo la temperatura. 101. Ahora sí. Está de cero. Y pues terminamos. Espero que les sirva la información. Los saludos a su amigo Edgar. Un saludo y pues hasta luego.